...34-15 más o menos de amateur, unas 50 peleas, no comprobadas en su totalidad. De profesional 8 peleas ganó 7, tiene una pérdida con su rival de hoy y 6 victorias las consiguió antes del límite. La última actuación el 13 de octubre en este estadio con 72-600, le ganó por no cabo en el primer ramo Gabriel Leiva. Grande equipo entonces, en match anterior, lo reitero, para mí no había perdido carrera, es una pelea muy pareja. Veremos qué pasaba, y eso fue el 4 de agosto, cuando Díaz le ganó por puntos en 4 rounds en este mismo escenario. El del escuadrón, veremos, Marcos Díaz en el ring de la FAV, y así es la ficha de Julio Ernesto Lula. Marcos Urbana Díaz, profesional desde 1999, nació en Rosario Santa Fe, el 8 de octubre de 1976, el día que Castellini ganó el título mundial a Durán en Madrid. Tiene 25 años, 72 kilos de aficionado, 42 peleas con 3 perdidas, sin pruebas. De profesional Díaz ganó las 5 peleas que hizo 3 antes de Lula, la última. El 13 de octubre a Raúl Tosi, le ganó por no cabo en el primer ramo. Dado a 8 rounds, se enfrentan, fecha, el doctor Reinaldo Escalercio y el señor... Viejo maestro del comentario. Me dijo, qué lástima que naciste en el 38, viejito. Muy bien, Príncipe. Segundo se afuera, primer round. Ahora sí. Valdo Príncipe, vamos. Vamos de campana a campana. El vivo negro en el pantalón rojo, botas negras para Marcos Díaz. Del escuadrón de Colón, él ganó la primera. En una pelea resistida, polémica por puntos. Vivo Blanco, botas al tono para Mariano Correra. Que es bonaerense de San Martín. Radicado en Córdoba. Con el escuadrón olímpico que dirige Carlos Tello. Le clavó el primer recto a su orden contra Carrera. En Pellón. En Pellón. Abrió rápido Basile. Díaz le clavó zurda. Buen abajo, enganchó. La pelea es movida con llegada profunda. Interesante. Chaca mal las manos el santofesino. Pero parece que Carrera pegaba la más fuerte, ¿no? De muy buena línea Díaz. En una noche de estilo y boxeadores. El 8 de diciembre tenemos un festival cuyos protagonistas no han sido anunciados todavía. Y el 22 es posible, es posible que pelee Marcela Acuña con Patricia Querico por el título argentino pluma femenino vacante como cierta de temporada. Luego el 19 de enero a partir de allí vamos a tener tres fechas en Punta del Este. Una en Salta, una en Villa Carlos Paz y la otra en Trelew. Eso es lo que se nos ha anunciado extraoficialmente como panorama futuro. Minuto final. Vamos entrando al mismo... En el caso que Pablo Chacón no peleara el 15 de diciembre en Londres con Ángel Vázquez por cualquier motivo que se aduzca, se agregaría una fecha a nuestras emisiones. O sea que la programación está sujeta a confirmación excepto a la pelea del próximo sábado. Díaz se encuentra acá en la apertura, lo va llorando el bonaerense. No le ha regalado Marcos Díaz el centro del ring. Todavía no se han probado a pleno los mentones. Porque tanto en la primera como en esta, no hubo circunstancias de la guardia clara de uno sobre otro. Hoy pelean a ocho. Han crecido. Vázquez abre bien los ojos. Quiere trabajar con ese toque de izquierda sobre Mariano Carrera. Cuidado con las cobellas de Marca, Bacile. Y vamos buscando la última maniobra, ya no hay tiempo. El Tuma Villalta creo que le decían. Lo he visto ahí en internet, anunciado en Boston para el próximo viernes. Interesante que Perú tenga algún boxeador importante. Allá llegamos y le mandamos un saludo a la gente de Colombia, de Ecuador. Sé que llegamos a casi todo el cono sur de América. Y también en la Sudamérica más cercana al centro de América. Nuestras emisiones se ven en directo en lugares que ni imaginamos. Alto les dice Bacile. Cuidado las cabezas. El vivo negro, las botas al tono para el morocho. Ese es el invicto Marcos Díaz. Él ganó la pelea anterior a Mariano Carrera. Que con el vivo blanco. Y con esos golpes rectos seguramente querrá meter. El disparo de la justicia personal. Breg, alto, sin lucha, sueltos. Paso atrás. Carrera tiene 21 años. Mientras que Sanfesino tiene 25. Parece que tuviera mucho. Pero son dos muchachos jóvenes. Que dan cómodo el peso por ahora. ¡Breg! Fíjense. Veremos si prepara la ráplica. El Santa Fesino. No. Lo vuelve y manda Carrera. ¡Alto! Sin agarrar, eh. Entra con rechazo. Bueno, Carrera. Repite sobre Marcos Díaz. Su pantana cara abierta. Titánico. Durísimo el cambio. Llega mejor Carrera. Sin embargo, guarda Marcos Díaz la ráplica. Paso atrás. Levantaba la tribuna. Sintió Díaz el disparo del bonaerense. Suelto. Paso atrás. Pero tampoco se cae fácil Marcos Díaz. Pero Carrera pega realmente bien. Se viene con el título de Carrera. Clinch de Marcos Díaz. Paso atrás. Suelto. Tiene Carrera toda la gente, toda luchada. Atención, toque de Díaz. Caída de Carrera. Les digo, amigos, Maduro. Sí. La cuenta de Basile. Sí. No está recuperado Carrera. Maduro en lo caos. Maduro en lo caos. Maduro en lo caos, no 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 caos dos. No caos dos, no caos dos, Marcos Díaz. No caos dos, no caos dos, Marcos Díaz. Ganó el Rosarino, el Caribe, el Santa Fe. No caos dos, Díaz. Díaz dos. Carrera cero. Qué bárbaro, qué bárbaro. Escalercio. Escalercio. La que pegaba la carrera por el cronoteo fue Díaz. Como para hacernos pasar un papelón en lo que decíamos, pero lo tomó de pleno. Vamos a ir a las minutos 10 segundos del segundo round. Le provoca un knockout efectivo Mariano Natalio Carrera que queda con 7-0 con 6, total de 9 peleas. Consigue Marcos Díaz su sexta victoria consecutiva, la cuarta antes del límite. Cross de izquierda que es un poema de Díaz. Muy bien, a ver. Porque no es un golpe revoleado, es un cross metido con calidad, Vila. Lo comienza a celebrar por anticipado porque daba la sensación. El anuncio es otra historia. Hay que levantarle la mano en el momento de los 10 segundos. Observen cómo va a meter el cross surdo. Carrera estaba dominando. Puño, una mano. Y al segundo 2 de Basile, ya sabíamos que la cuenta llegaba a 10. Santibáñez, el fallo de la pelea. Fallo de la pelea. Ganador por knockout en el segundo round, el invicto rosarino Marcos Silvano Díaz. Ganó Marcos Díaz.